hola mis niños y mi niñas qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a este canal y si lo digo todo de carrerilla que bien empezamos el videíto nada revistitas dentro vídeo deciros que hoy he estado en el kiosco buscando todas las revistas con sus regalitos y me lleva una decepción increíble y es porque pues nada pues os lo voy a explicar intentar explicar el por qué bueno es que con una palabra lo definiría agendas casi todas las revistas con agendas pero bueno es lo que toca no empezamos de aquí a poquito unos días un nuevo año pues papá papá agendas y ya está pero bueno en fin voy a empezar con la de selva vale pues nos viene pues por supuestísimo con cuatro agendas del año 2022 evidentemente y tenemos cuatro tipos para elegir bueno 4 yo estoy viendo aquí 5 la imagen sí son cinco tipos de agendas y deciros que no están nada mal me parecen un tanto curiosas están bien pero perdonarme es que los gatitos es que no bueno ya para los gatitos bueno pues estaba con la revista telva bueno pues eso cinco agendas están muy bonitas pero a mí no me han llamado la atención bueno en fin vamos con la boge pues tanto lo mismo que lo mismo lo mismo vale nos viene con una agenda o si no una especie de como si fuese una libreta vale porque ponen la a ver la agenda o libreta para el 2022 vale y tiene un precio de cinco euris eurillos vale pues que tampoco le he cogido es que os podría decir que bueno venga vamos a seguir y ya os comentaré bueno pues después he visto la glamour que es la que estaba ya del mes pasado vale que viene con la bolsa eco que cuesta 3 euros con 50 es de estos de bueno que se ve la tortuguita y tal bueno esta bolsita a mí no me ha llamado la atención al igual que el mes pasado pues ahora tampoco así que nada he pasado un poquillo de esta revista la pocket viene con el iluminador por lo menos en mi tienda este de model co vale que yo lo he cogido deciros que son tres eurillos la revista con este iluminador y deciros que es que es muy bonito el iluminador os voy a hacer un swatch por si lo ves en tu kiosquito y no se tendrá la curiosidad de comprártelo pero no sabes cómo es el iluminador pues no pasa nada aquí estoy yo para enseñarte lo bonita así que nada este tiene un subtono achampanado vale pero es que es muy muy bonito de verdad si lo tuviese que volver a yo creo que sí que volvería a comprarlo porque me parece muy bonito el iluminador ya os digo pero bueno como yo lo tengo llenito el bote porque lo he utilizado una sola vez pues no he comprado la revista pero para que lo sepáis glamour pocket con el iluminador 3 eurillos vamos con la mariclair con la revista mariclair nos ofrece que nos ofrece mariclair sigue estando los bombones lindor de regalito más extra de muy más un agua micelar de carne o sea yo creo que es lo mismo que del mes pasado yo tengo aquí el agua de micelar el que viene de regalito con esta revista y bueno pues deciros que lo tengo hasta sin abrir no os puedo decir ni siquiera que tal funcione como sea porque lo tengo hasta sin abrir pues bueno pues por si alguna le apetece probar el agua micelar aunque ya os digo qué es que yo creo que lo tenemos en primos y que lo venden no sé si son un euro un euro y pico el agua micelar entonces yo creo que solo y exclusivamente por el agua micelar casi que no merece la pena así que nada mariclair es esto lo que nos trae o si yo os digo que para mí que es el mes pasado vale pues después voy a ir con la revista cosmopolita bueno el cosmopolitan tiene un valor de 3 con 95 vale y yo en mi kiosco lo que he visto es que venía de regalo con una mascarilla capilar valorado en 7 con 90 time to detox bueno pues nos dice que es anti polución antioxidante y demás bueno pues quizás si a ti te gusten las mascarillas capilares pues quizás sí que merezca la pena yo no he cogido tampoco esta revista no me llamó la atención así que esto lo que nos ofrece este mes la cosmopolitan y vamos con la woman la revista aboman por supuestísimo igual viene con unas agendas para el 2022 en concreto vienen cuatro tipos de agendas que bueno no es tan mal y lo que sí que me he dado cuenta que viene también con pinta uñas teníamos tenemos varios modelos yo he visto uno gris uno transparente de la marca saler y bueno pues tampoco me llama la atención sinceramente por le están dando muchísima importancia a las agendas yo lo entiendo pero a mí me cansa las agendas porque porque es sota caballo y rey yo creo que con que una o dos revistas sacar a las agendas más que de sobra y las demás quizás pues podrían sacar otras cositas pero bueno es toda la opinión de nick así como quien no quiere la cosa y deciros que la woman pocket viene con un bálsamo labial que se repite que yo lo tengo aquí de la marca babe 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 creo que se pronuncia así y bueno pues es un bálsamo labial creo que es como tipo solidario va para fondos para el que no me he parado mucho a verlo pero ya os digo está bien yo lo he utilizado una sola vez y bueno pues no está mal oye para llevarlo en el bolsito me parece súper cómodo súper chuli porque es pequeñito no ocupa nada así que bueno dentro lo que cabe no está mal y voy a seguir con la siguiente revista y por supuesto estamos igual la xl vale viene con con que viene chicas a veces escucho efectivamente con una agenda con una agenda también bueno vienen creo que sólo hay dos tipos uno así muy estampado muy bonito y el otro creo que es un azul así cielo que bueno no está mal pero yo sí con miles de gente es que no es que no yo de verdad que no qué más bueno después sí que me he fijado en la revista saber vivir que nos viene con un calendario del 2022 evidentemente y qué bueno pues que me ha llamado la atención porque es como de frutas así verduritas me parece muy graciosa vamos gracias y el calendario y ya está después tengo la de bueno porque al final os voy a decir a estas alturas no he picado con en una sola revista os lo podéis creer es una pena pero es que no no me llamó la atención ninguna bueno contaros del saber cocinar te viene con también con 150 recetas los mejores platos para hacer más para celebrar para estas fiestas y demás y demás y viene con una revista también de postres bueno no está mal tampoco y después la revista pronto que vale un eurillo nos viene con un molde más la revista crea tus canapés originales viene con un moldecito tipo así estrellita para hacer tus galletitas o bueno para lo que tú veas y bueno pues esto no está mal dependiendo de que le guste hacer pues estas cositas en la cocina no está mal y bueno pues os voy a dejar las imágenes de las demás revistas que he visto que deciros que de verdad es que yo me siento un poco decepcionada a ver yo entiendo que cambia el año necesitamos agendas y demás y me repito como el ajo pero es que por favor no nos pongáis en todas las revistas agendas aunque sea un regalito pero todas iguales no sé yo así que nada pues yo de verdad que lo siento mucho deciros que no he picado con ninguna así que nada bueno pues decirme si vosotras vais a picar con alguna agenda porque como no sea estas tres cositas alguna de estas tres que os llame la atención lo demás nada más que tenemos agendas por lo menos en donde yo vivo en mi ciudad así que nada si tú encuentras alguna revista que no traiga estos regalitos pues te pide el favor que me dejes aquí abajo debajo de este vídeo el comentario que me digas qué es lo que es lo que has encontrado si te ha parecido más interesante y ya está no os puedo contar nada más de verdad que bueno pues espero que os haya gustado este vídeo si es así darle al like comentar y compartir y de aquí a nadita estoy con vosotras porque os quiero enseñar mi proyecto ya lo he terminado bueno terminado he llegado al punto de decir ya se acabó así que nada en el próximo vídeo os voy a hablar del asunto adiós y